El jardín de las esculturas pone ante sus ojos la exposición Ausencias, resultado de la investigación experimental entre la gráfica y los materiales cerámicos del artista plástico Roberto González. Ausencias es una serie de objetos cerámicos grabados, integrados en dos instalaciones. En ellos se fusiona la textura del grabado tradicional y la humedad del barro, dos técnicas que han permeado en la producción artística de su creador desde sus años de estudiante. Tras tomar un curso con la reconocida artista visual Carla Ripey y una estancia en el Centro de las Artes de Guanajuato, estas piezas bi y tridimensionales han sido trabajadas desde la memoria y la ausencia física de las geografías que su autor ha habitado. Roberto González Lozano es egresado de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en México, Estados Unidos, Canadá, Japón, Croacia y Serbia. Su obra ha sido publicada en diversas revistas y catálogos internacionales. Ha ganado diferentes premios y menciones honoríficas. Desde el año 2010 es coordinador de la Galería AP de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Patricia Luna, RTV, Más Noticias. La Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana